Bueno, aquí hay un grupo de conservadores independientes, encabezados por el doctor César Eugenio Martínez, el doctor Manuel Santiago Mejía, quienes se han comprometido a apoyar este proyecto de la Alcaldía de Medellín. Este proyecto tiene mucha base conservadora, conservador independiente, conservador que no hace parte de las estructuras políticas actuales del partido conservador, pero mucha base popular, mucho, mucho conservador de la base que es lo que ha llegado el día de hoy a este proyecto.